Antes ha tenido que haber maestros. Y desde la última gala, una grande de nuestro folclore nos ha dejado a sus 87 años de edad. Nieves Sainz de Aja. Firme impulsora del folclore riojano y fundadora del Grupo de Danzas de Logroño, uno de los más antiguos del panorama dancístico español. Nieves recopiló durante más de 60 años los trajes más representativos de la Rioja, llevando a cabo una gran labor de investigación y también de documentación. Trabajó en la composición y recuperación de múltiples coreografías y llevó el nombre de La Rioja y en concreto de Logroño con orgullo por medio mundo. Ella ya no está, pero sí su legado. Este aplauso va por ella. Los grupos hoy aquí presentes en este Teatro Bretón, en representación de todos los grupos Cristian de La Rioja, queremos brindar a Nieves Sainz de Aja dos danzas. Comienzo por la segunda, Jota de La Rioja Alta, Joteros y danzadores de la mano. Esa es la segunda y a continuación y en su memoria se va a interpretar La Morenita, danza de Zarratón, cuya música arregló Eliseo Pinedo y cuya coreografía arregló Nieves. Ambos lo hicieron a partir de las danzas de cada uno de los barrios del municipio. Danzas como los caballitos, el bailao, el de ocho, las ovejitas y que dieron lugar a una de nuestras danzas más bailadas. Va por ella. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!